Buenas noches y bienvenidos. Comenzamos con las noticias de hoy. Hoy se ha realizado la presentación oficial de Benalmadena en la Feria Internacional del Turismo FITUR 2018, celebrada en Madrid. Este año, FITUR apuesta por el turismo LGTB, algo que ya habían hecho municipios costeros como Benalmadena o Torremolinos. La policía local de Benalmadena ha recibido hoy el nuevo armamento reglamentario de manos de Javier Marín y Francisco Zamora. Las nuevas armas son pistolas del modelo P99, fabricadas en Alemania, mucho más ligeras que las anteriores. La concejala de Educación, Elena Galán, ha visitado hoy el nuevo gimnasio del Colegio Miguel Hernández. Esta renovación se encuentra dentro del plan de mejoras para los centros escolares establecido por el equipo de gobierno. Hoy se ha celebrado la segunda jornada de FITUR en la que Benalmadena ha presentado su nueva identidad turística y, sin duda, ha vivido su gran momento. Nuestra compañera Ana Moreno se encuentra allí para informarnos de todo lo sucedido durante el día de hoy. Buenas noches, Cristina. Efectivamente, segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo FITUR 2018. Una jornada en la que, sin duda alguna, Benalmadena ha sido la protagonista con su presentación de la nueva identidad y los activos turísticos. En palabras del alcalde Víctor Navas ha comentado que se han recibido más de medio millón de viajeros y que se han alojado en una planta hotelera que agrupa casi 15.000 camas. Todo esto supone un aliciente y un auge del turismo en Benalmadena con todo lo que eso conlleva. También hemos podido conversar con José Luis Espejo, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, que nos comentaba de las buenas previsiones que se esperan para este año y de la oferta que nos ofrece Málaga con su Museo Picasso, con los cruceros. Hemos hablado también de turismo sanitario, hemos hablado de turismo gastronómico. En resumen, una oferta tremendamente variada para todos los gustos y todas las edades. Decir que la apuesta estrella de Fitur este año es India, como destino turístico, y Madrid, por ser también capital de la diversidad. Así que, sin duda alguna, todos aquellos que quieran viajar saben que lo tienen al alcance de su mano y las posibilidades son infinitas. Muchas gracias, Ana. Continuamos con las noticias de hoy. Seguimos con la actualidad diaria, donde Javier Marín, concejal de seguridad, ha entregado el nuevo equipo de seguridad a la Policía Local de Benalmádena. Estas nuevas armas facilitarán el trabajo del cuerpo policial en las actuaciones de mayor riesgo. El concejal de seguridad Javier Marín, junto al jefe de la Policía Alcalde Francisco Zamora, han entregado esta mañana un nuevo equipo de seguridad, conformado por nuevas armas reglamentarias a la Policía Local de Benalmádena. Esta renovación se hace con el objetivo de que todo el cuerpo policial tenga el mismo modelo de arma, que en esta ocasión será un cuartel P99, para que puedan ver cambiarlas y actúan con mayor rapidez y más momentos que mayores riesgos. Hacemos entrega a la Policía Local de Benalmádena de 26 nuevas armas reglamentarias para el uso de nuestros profesionales. Esto viene motivado porque desde el año 99 y 2001 no se hacen las últimas entregas de armas y vamos a sustituir armas de fuego que tienen esa antigüedad. Son muchos años, son unas herramientas necesarias para nuestros profesionales. La gran apuesta que realizó este equipo de gobierno a su llegada fue apostar por el servicio público y esto viene a refrendar esa apuesta que ya se realizó aquí en la Policía Local con la adquisición de las motocicletas, los vehículos, con los diversos procedimientos que estamos siguiendo para que los suministros no nos falten y quiero reiterar la profesionalidad que tienen todos y cada uno de nuestros policías. En algún momento desde esta delegación se han hecho críticas, pero son críticas no a la labor de los profesionales, sino a la gestión política que realizó el Partido Popular y que los hechos están ahí. Desde aquí quiero seguir y quiero continuar felicitando a todos y cada uno de nuestros profesionales porque sin ellos todas estas inversiones no tendrían ninguna utilidad. Además, este año la Policía Local tiene previsto aprobar el nuevo reglamento para la batería de giro y ampliar el plan de formación añadiendo nuevos cursos. El Colegio Miguel Hernández ya disfruta de su nuevo gimnasio renovado gracias al plan de mejoras. Entre las actuaciones que se han realizado se encuentran la renovación del suelo y el cambio de ventanas. El Colegio Miguel Hernández, situado en el Ruedo de Ramón, ya ha puesto en funcionamiento su nuevo gimnasio que ha sido renovado gracias al plan de mejoras para los centros escolares establecidos por el actual equipo de gobierno. La profesora de Educación, Elena Galán, ha visitado hoy estas instalaciones para controlar el estado actual del gimnasio y sus remodelaciones. Dentro del plan de mejoras que establecimos para los diferentes centros escolares está precisamente en el que estamos hoy aquí, que es en el gimnasio del Colegio Miguel Hernández. Se encontraba en muy malas condiciones y nos planteamos la mejora de este espacio. Y se ha podido realizar gracias al remanente de 2016. Hemos realizado, ya son actuaciones un poco de más envergadura que otras que venimos realizando periódicamente en los diferentes centros y esta ha supuesto el poder utilizar este espacio por parte del profesorado del centro, lo cual nos ha permitido que este espacio también lo puedan utilizar, lo puedan no solamente para el horario escolar, sino también dentro de las actividades extraescolares. Y por lo tanto nos sentimos satisfechos de que hayamos podido remodelar y arreglar este espacio antes inutilizado por parte del centro. Entre las actuaciones centralizadas se encuentra la renovación del suelo, la pintura de las paredes o el campo de ventanas y todo ello permitirá que los alumnos de las paredes amplias de clase y con la forma de la producción física por la lluvia y que se puedan utilizar armas de asignación que antes no se encontraron disponibles. La CEB ha entregado hoy los premios de los concursos de Navidad y la campaña Gana un escaparate. Lucía Camero ha sido la ganadora del premio valorado en más de 2.000 euros. La presidenta de la CEB, Rosa María González, ha hecho hoy entrega del premio Cana un escaparate. Valorado en más de 2.000 euros. A la única ganadora del premio, Lucía Camero. El establecimiento que ha entregado la papelita, la nombrada, ha sido la clave de los hijos. En el acto de entrega han estado presentes también el secretario de la AFIP, Pablo Zubasti, y el tesorero, Raúl Regio. Este sorteo, realizado ante el ocario, ha formado parte de las actividades que la AFIP ha realizado durante la pasada campaña valideña para incentivar las compras y el consumo y los establecimientos del municipio. Quiero agradecer la participación de los establecimientos en todas las actividades que han sido de Navidad, que han sido el concurso de escaparate, el concurso de establecimiento, en decoración, el concurso del sorteo de un escaparate y darle la enhorabuena a todos los premiados. Cada año es imprescindible la participación de estos establecimientos, que sé que se lo trabajan y que, además, consiguen unas decoraciones increíbles. Es difícil seleccionar uno, pero que cada año están esforzándose para que salga mejor. Quiero dar la enhorabuena a todos y, sobre todo, a la ganadora del concurso de un escaparate, que este año se ha quedado en Benalmadena Pueblo. En el acto también se han entregado los premios de los concursos de decoración de la unidad de escaparate y establecimientos, que han contado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Nálaga y del Ayuntamiento de Benalmadena. El puerto deportivo de Benalmadena lidera la actividad náutica en la Costa del Sol durante 2017. La apuesta estratégica del puerto en la localidad y su club náutico culminó el año anterior con la organización de más de una veintena de regatas. Un amplio calendario de actividad de eventos náuticos diversos a lo largo de todo el año convertieron al puerto deportivo de Benalmadena y su club náutico-marítimo en referencia de la náutica deportiva, que solo en la Costa del Sol, sino en el conjunto de la costa mediterránea, a Iza. Esta intensa actividad náutica llegó a grandes entidades, donde estaban directamente 21 regatas el año pasado. El turismo náutico genera unos ingresos hasta nueve veces superiores al turismo tradicional. Es más, la mayoría de actividades de la normalidad a miles de adicionales. Sobre las competiciones de eventos náuticos, cerrados de reglas en la normalidad en 2017, cuando llegaron a nuestra localidad y en puerto a alrededor de un millar de realistas preferentes de las 75 clubes náuticos de toda la región de la española, que participaron en las competiciones de orden de muestra, 300 embarcaciones. Otro de los factores que nos pecan esta intensa actividad náutica es el hecho de que el club náutico-marítimo tiene la normalidad con fundador junto con los tres cuatro clubes náuticos de la zona. En la primera línea de los seres, la costa mediterránea, que merece un campeonato de la regularidad, proyectado en pagaciones y realistas que se están iniciando en la competición. La Asociación de Familiares de Alzheimer de Benalmádena ya prepara las actividades para este año y sigue trabajando en la búsqueda de financiación para su nuevo centro a través del proyecto Construye Memoria. El Centro de Estancia de Llevar y la Asociación de Alzheimer de Alzheimer de Benalmádena ya está preparando las actividades para este año a través de su equipo de profesionales, formado por terapéutas, psicólogos, enfermeros y trabajadores sociales que se encargan de condenar a los pacientes y a los suelos del centro, además de realizar y creer oportunidades. Este equipo atiende a más de medio centenar de pacientes a diario y lo que se trata de trabajar principalmente es la estimulación cognitiva y mantener el máximo tiempo posible la memoria en buenas condiciones y, por supuesto, también físicamente mantenerlo el máximo tiempo posible en las mejores condiciones. La asociación sigue trabajando en la búsqueda de financiación para poder crear un centro de distancia de unidad con mayor capacidad y en las instalaciones adaptadas a los usuarios que vienen situadas en la zona inmigrante. Con esto, a través de su proyecto, lo que está en el mundo. Estamos también proyectando y trabajando y pensando en todos los eventos que vamos a hacer durante el año para mantener este alquiler y los gastos que afronta la asociación durante todo el año. Entonces, no sabemos cuáles van a ser nuestros eventos este año, pero sí que estamos ilusionados en hacer diferentes eventos que nos traigan recursos, como siempre, para mantenernos. También seguimos con la campaña Construye Memoria abierta con la intención de concienciar la falta tan necesaria de ese nuevo centro, puesto que estas instalaciones, como sabemos todos, se han quedado pequeñas, tenemos lista de espera y seguimos atendiendo de la mejor manera que podemos. Pero sí que estamos con nuestra campaña Construye Memoria sin dejar de mirar para ese terreno, para esa construcción que en su día accedió el ayuntamiento en el 2010, que está el proyecto redactado y visado y que simplemente espera la financiación. Imposible que la asociación consiga, por sus propios medios, tener financiación para hacerlo. Y nada, pues seguimos esperando que las administraciones públicas se impliquen en este centro tan necesario para Vinal Madena. A continuación repasamos las noticias más importantes del día. Vinal Madena hace su presentación oficial en Fitur. La policía local de Vinal Madena recibe el nuevo armamento reglamentario. Los alumnos del colegio Miguel Hernández ya reciben clases en su nuevo gimnasio. Cielos poco nubosos salvo intervalos de nubes medias y altas por la mañana. Temperaturas sin cambios y vientos del noroeste flojos en el litoral occidental y variables flojos en el resto. La temperatura máxima prevista es de 17 grados y la mínima de 13. La temperatura máxima prevista es de 17 grados y la mínima de 13 grados. La temperatura máxima prevista es de 17 grados y la mínima de 13 grados. La temperatura máxima crema. La temperatura máxima revista es de 17 grados. La temperatura máxima se extrae es de 17 grados. El Huge Padre komt a su prioridad actualización oficial al Mogadonda.